Me la voy a llevar la toa, pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Kitty, vamo' a tirarnos un selfie Say cheese, ey, que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Kitty, vamo' a tirarnos un selfie Dos mil esmajones, Amiri, C.H., cabrón, ¿de usted cree que esto es Zumi? Yo, cargo la H en mi espalda como una mochila en la uni D, camino para el A con cuarto mío, una maleta Tumi, ey Scare, Scare en el Ashton y no soy mi Lacuni El octavo Jokage, no sé por qué roncan sabiendo que solo son Zumi Aquí está tu río, tú esto, ey Ahora, tú esto, ey Lo tengo caminando por el Lepre, wey Y lo de, ey, ey Los mexicanos me dicen, coño, wey Sí, soy yo mismo, muchacho Te lo rojo con la burra que no voy a dar, baby Ey, yo, se la lejó Me siento como un dica, me siento desay Yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo y se me pierde el sombrero Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te des mejor la ropa interior, yo lo sé, yo lo sé Ey, yo seré Tamante bandido, Miguel Bosé Pero hasta ahí, wow, hasta ahí Mami, hasta ahí